Ok cabros, el día de hoy voy a hablar sobre un juego que muchas personas tienen pero olvidadísimo hermano, de hecho no tengo muchas esperanzas que este video tenga demasiadas visitas porque realmente es un juego que quedó olvidado en la basura. Y si, me refiero a Karen Speed Drifter, este videojuego desarrollado por Timmy Studios que yo en su tiempo saqué su review y dije que iba a ser de lo más sobrevalorado de todo. Y es que man, tenía todos los ingredientes para ser un juego sobrevalorado, estaba desarrollado por Timmy Studios, uno de los mejores desarrolladores, por no decir el mejor desarrollador de videojuegos móviles y fue publicado lamentablemente por Garena, si el mismo que publicó Free Fire. Por no mencionar que esto fue un movimiento totalmente sucio de parte de Garena ya que opacaron totalmente el lanzamiento de Karl Reiter Rush que vendría siendo el juego original entre muchas comillas de este estilo. Pero ya sabemos como es esta comunidad de móviles, si es una basura lo he dicho en muchas ocasiones y aquí se demuestra una vez más. Y es que cuando salió el juego original en este caso de este estilo que vendría siendo Karl Reiter Rush, pues se le pintó como una copia del Garena Speed Drifter, es que la puta madre, no me pudo haber enojado más, tomaron la copia como el original, la puta madre, esto solamente puede pasar en esta comunidad. Y es que si vas al Karl Reiter Rush en la Play Store y ves los comentarios, las valoraciones de una estrella, casi todas, casi todas le ponen una estrella por ser, entre comillas, una copia del Garena Speed Drifter, es que, por Dios, porque aquí no hay cultura. No, 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 no puede pasar, mira. Z Free Fire Gamer dice, copia descarada de Speed Drifter, sean originales, por favor, tú sí que eres una copia. Uff, uff, estaba, estaba un poco alterado, ¿no? Este tipo de comentario a mí me alteran, de verdad, pero ya, voy a tomar agüita y continuamos hablando. Pero bueno, volviendo al tema, a pesar de que opacaron temporalmente los primeros días del lanzamiento de Karl Reiter Rush, pues a Garena Speed Drifter le llegó el karma, ya que aproximadamente unos 6 meses atrás empezaron a llegar un montonazo de hackers, un montonazo de cheaters a su juego y a día de hoy todavía no se pueden salvar. Por no mencionar que Garena Speed Drifter es un juego totalmente pay to win, mientras que el Karl Reiter Rush, pues no lo es. También los youtubers a los cuales le pagaron por jugar este videojuego, también se les han ido poco a poco, ya que el juego fue perdiendo popularidad. Sí, solamente duró un par de meses y ya murió de la nada, sí, actualmente tiene como 20.000 jugadores solamente en Samsung. Y en su salida creo que tenía por ahí por el medio millón, y mira, pasar de medio millón de jugadores solamente en Samsung a pasar a 20.000 es demasiada diferencia, algo hay que estar haciendo mal para que pase eso. Y gracias a Dios, pues el juego original ya ha retomado la delantera y actualmente tiene como 900.000 jugadores, casi un millón de jugadores solamente en Samsung, por lo cual es un juego totalmente recomendable. Por no mencionar un pequeño detalle, y es que mi review de hace 10 meses atrás me la han tratado de eliminar en dos distintas ocasiones. En dos distintas ocasiones me han votado ese video, pero gracias a YouTube lo he podido volver a la normalidad. Y es que lamentablemente es la review con más visitas dentro de todo YouTube, y lamentablemente justamente es una review negativa. Y bueno gente, eso ha sido todo, espero les haya gustado, creo que el juego actualmente no vale la pena, seguramente hay gente que cree que le iba a hacer un perdioso magia, pero ya recuerden cabros, no le puedo hacer un perdioso magia a un juego que nunca tuvo magia. Además era un tema que me lo tenía guardado hace muchísimo tiempo, estaba esperando la salida de Cartwright Ratch para poder hablar sobre este tema, porque de verdad, yo creo que el 90% que vio este video no tenía ni idea que Garena Speed Drifter era una copia descarada de este videojuego. Y en fin, le mando saludos a todos los miembros del canal, saludos para Gabriel Jiménez, Blood, Sí, Elma María, no lo voy a decir, Neil Belson, García Contreras, Antonio Cornejo de Dark 2.0, Tomás Palma, El Tío Zelaya XD, Domi 911 de Lucas y Amadeo Lescano. No sé si se están poniendo nombres troll ya, pero bueno, muchísimas gracias por apoyar al Tío Tracher y ahora sí, me despido y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!